Las más relevantes son un accidente en solitario, en lo que es, como bien dijiste, la calle Mendoza y Belgrano. En esa intersección, por causa de establecer, una ciudadana de generaldeza de 41 años de edad, bonda, modelo de edad, de 70 centímetros cúbicos, perdió el control del rodado, lo que produjo su caída y, a raíz o consecuencia de este siniestro, sufrió lo que es una lesión de consideración en su cráneo y fue trasladada hacia el hospital local por el servicio de emergencias y, a posteriori, hacia el hospital de San Antonio de Paua, de la ciudad de Río Cuarto, debido a las lesiones de consideración que presentaba. Me he estado comunicando con el médico que la está atendiendo en ese hospital de Río Cuarto y el último informe que tenemos, que fue dado en el día de la víspera, nos informan de que presenta contusión pulmonar y un politraumatismo craneal, pero ya se encuentra consciente, ha despertado y está presentando una pequeña y leve mejoría. Así que, bueno, es una buena noticia. Eso en cuanto a este accidente. Bien, ¿qué dice la policía? ¿Qué hipótesis maneja? ¿Fue en solitario? ¿Alguien podría haber participado? ¿Un segundo o un tercero? ¿Hay cámaras en el sector? Por el momento no tenemos ningún testigo de que, de fe de lo ocurrido, sí estamos trabajando con cámaras privadas, si bien no toman en el lugar exacto donde ocurrió este accidente, y por los rastros y el relevamiento que se ha llevado a cabo en ese momento y en ese sector, podríamos decir, no sé si confirma, pero en un noventa y algo por ciento, casi seguro de que ha sido en solitario y no ha tomado participación en ningún otro vehículo. O sea, que estaría fuera de peligro. Sí, así es. Está presentando una pequeña mejoría. Está presentando una pequeña mejoría.